Julio César Chávez y el regalo que solo él pudo hacerle a su entrenador Nacho Beristain acompañó al campeón mexicano en su pelea contra Miguel Ángel González en 1998. Durante muchos años, Cristóbal Rosas fue el entrenador de Julio César Chávez, y lo acompañó durante su carrera profesional más exitosa en la década de los 80 y la primera mitad de los 90. Llegó antes que él como entrenador de Salvador Sánchez. Había sido entrenador de Salvador Sánchez, pero tras una larga carrera profesional iniciada en 1959, se separó de Chávez en sus últimas peleas. Ante esta situación, el púgil radicado en Sinaloa, México, decidió pedir ayuda al mejor entrenador disponible en ese momento, y fue así como se acercó al afamado Ignacio Beristain, miembro del Salón de la Fama del Boxeo Internacional, para que lo acompañara en una importante lucha por el cinturón superligero del CMV, ante el también mexicano Miguel Ángel González. La confesión de Nacho Beristain Esa pelea se llevó a cabo en marzo de 1998, y concluyó con una anécdota muy generosa por parte del boxeador mexicano, que don Nacho recordó recientemente en el canal de YouTube de Eric Terrible Morales. Julio César Chávez se acercó a Ricardo Finito López para pedirle que le preste a su entrenador para esta pelea. López Nava accedió precisamente porque fue solo una pelea, ya que en ese momento era campeón mundial de peso paja y fue el principal alumno de Beristain. Julio le dijo a Ricardo López, Oye Ricardo, préstame tu entrenador, no seas un tipo duro, para una pelea. Julio me habló y le digo, Julio, no hay problema, estoy contigo, apóstrofe, explicó el entrenador. El resultado de la pelea fue un empate para Julio César, quien ya estaba en declive en su carrera mientras que el mago González vivía su mejor etapa profesional, por lo que el resultado les fue bien. El jugoso bono de don Nacho por la pelea contra el mago González. Al final de la pelea, Julio llamó a don Nacho a su habitación para celebrar el resultado. Beristain, adiestrado a una vida tranquila, no estuvo de acuerdo con el jolgorio que en ese momento ya era común en la carrera de Chávez y en un principio rechazó la invitación. Me habló y me dijo, Oye cabrón, ¿por qué te fuiste? Ven a tomar una cerveza con nosotros. Le dije, No, es muy tarde, me voy a dormir. No, ven aquí, necesito hablar. A ti, explicó el gerente. Ante la insistencia de Beristain, se dirigió a la suite en contra de su voluntad, y al llegar se dio cuenta de que lo necesitaban para discutir el pago de su manutención. Entonces Julio pidió un cheque por 40.000 dólares, mientras don Nacho incluso pensó en capacitarlo gratis. Cuando llegué me dijo, Oye, con el contador, por favor háganle a Beristain un cheque por 40.000 dólares. Y yo dije, No mames cabrón, ¿40.000 dólares? Él dijo, Oh mierda, ¿quieres que te pague más? Estuviste conmigo 40 minutos, dijo Ignacio Beristain. Y agregó, Yo le respondí, No, no es que quiera que me pagues más. No, me subí contigo gratis. No, gratis no, adelgazaste en París, adelgazaste en Monterrey y ni siquiera te di las gracias. No, ahí va ese dinero. Don Ignacio señaló que no era necesario, que no necesitaba cobrarle a Julio César, ya que con mucho gusto había cumplido con su pedido. Sin embargo, Julio insiste en darle esta propina como muestra de agradecimiento por otras ocasiones en las que lo ayudó o lo ayudaría en el futuro, una de ellas cuando acompañó a su hijo, Julio César Chávez Jr. en su pelea contra Saúl Canelo Álvarez. Finalmente, Don Nacho recuerda agradecido aquel gesto del mítico boxeador, y expresa su pesar por no haber conservado copia del cheque. ¡Gracias! ¡Gracias!